Hola familia de YouTube, bienvenidos a mi canal Sazón Oaxaqueño Receta. El día de hoy vamos a preparar un platillo tradicional de Oaxaca. ¿Quién de ustedes conoce el mole amarillo con hongos? Pues el día de hoy vamos a preparar este rico platillo, fácil y rico. Y ahorita les voy a mostrar los ingredientes que vamos a usar. Para esta receta vamos a ocupar 16 onzas de hongos y yo estoy usando hongos blancos y también vamos a usar 6 chiles o ajillos, una hoja de hierbasanta, aquí tengo hierbasantas seco pero si tienes hierbasanta fresco es una hoja, 3 dientes de ajo, 3 tomates rojos, sal al gusto, media cucharadita de comino y lo primero que voy a hacer es remojar los chiles y lavar los hongos. Lo que voy a hacer es poner los chiles en agua para que así se pongan suavecitos y los voy a dejar como por 20 minutos y ahorita regresamos. Ya pasó 20 minutos y los chiles ya están suavecitos, así tienen que quedar y yo puse los tomates encima para que se mantengan bajo agua. Y ahorita lo que voy a hacer es moler los tomates y los chiles. Y ahorita vamos a moler todo lo que tenemos aquí. Yo corté los tomates para que se haga más fácil a la hora de molerlo. Y vamos a agregar todos los chiles. Y también vamos a agregar los 3 ajos y la media cucharadita de comino. Se va a moler todo junto. La hierbasanta ya la tengo bien lavado. Aquí tengo agua y vamos a usar 2 tazas de agua por ahorita. Ahí está. Y vamos a moler todo. Después de 5 minutos, así es como me quedó el mole. Y ahora vamos a llevarlo a la olla. Y este mole amarillo no necesita freírse, no necesita llevar aceite. Así es que no vamos a ocupar nada de eso. Simplemente agregarlo a la olla y ya. Y lo que estoy haciendo es colarlo para que salga toda la semilla que sobró. Yo le agregué un poquito de agua para usar todo el molito que tengo aquí. Que quedó. Entonces vamos a agregar un poquito de agua. Y así quedó. Y ahora sí voy a prender el fuego y lo voy a dejar a volumen alto para que se hierve nuestro mole. Y luego agregar los hongos. Ya está hirviendo el mole amarillo. Y ahorita lo que voy a hacer es agregar los hongos. Vamos a agregar todo. La verdad este molito está muy rico, muy rápido de preparar. Y es muy saludable porque no lleva nada de grasa. No se fríe nada. Y es muy, muy rico. Pero antes de tapar la olla vamos a poner sal. Le agregué una cucharadita y vamos probando. La sal es al gusto de cada quien. Esa cantidad de sal está muy bien. Ahora sí vamos a tapar y vamos a esperar 10 minutos. Ahorita vamos a checar cómo está quedando nuestro mole. Así es como se mira. Y pues la verdad este mole huele muy rico. Pero está un poquito aguado. Por lo mismo que los hongos soltaron su propio jugo. Y lo que vamos a hacer ahorita es. Yo lo que hice fue sacar un poquito de mole. Para no usar agua. Y le voy a agregar una cucharada de harina. Y así vamos a espesar nuestro mole. También se puede usar masa. Pero yo no tengo masa. Entonces vamos a usar la harina. Así es como me quedó. Y hay que moverle muy bien. Para que se deshaga los grumitos de la harina. Y ahorita vamos a agregárselo a la olla. A la hora de agregárselo hay que mover muy bien. Porque se puede pegar abajo de la olla. Entonces vamos moviendo. Y le voy a agregar todo. Y vamos a esperar que hierve. Que hierve otra vez. Y este mole ya va a estar. Nuestro mole amarillo ya está cocido. Así es como quedaron los hongos. Y ahorita voy a servirme un plato para probar. Así es como me quedó el mole amarillo con hongos. La verdad huele muy rico. Y ahorita vamos a probar. A ver que tal me quedó. Y ahorita vamos a probar. Porque la verdad ya se me antoja este molito. Y es uno de los moles que más me gusta. Está muy rico. Tiene un buen sabor. La verdad se los recomiendo. Está demasiado rico. Muy rápido. Muy fácil. Y muy económico. Y no tiene nada de aceite. No está freído nada. Es muy saludable. Espero que les guste. Esta receta. Comenten. Y para las personas que no están suscritos. Los invito para que se suscriban. Al canal de Sazón Oaxaqueño Recetas. Prenden su campanita. Y comenten. Muchísimas gracias a todos. Y nos miramos pronto. Adiós. 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 Adiós.